Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para todos ustedes, soy Oscar Sanz. Nuevamente verán esta cara que estuvo tan desaparecida por mucho tiempo, con aguja y vinilo. Les pido excusas por esa ausencia. Hoy ameritaba prender las cámaras nuevamente, salir incluso con una imagen un poco diferente. Tal vez a muchos se les hará extraño verme de esta forma, pero todo tiene una justificación y una razón de ser. Algunos conocedores de la música distinguirán esta marca que ven acá, Uravana. Uravana es el nombre de un estudio ubicado en la ciudad de Bogotá, manejado y coordinado por un par de artistas. Son DJ Misil y Torres Quijano, más conocidos en el mundo de esta música como los Jack and Brothers. Y este es el resultado del trabajo mancomunado entre Nijangos, un gran artista mexicano, mundialmente conocido en el ámbito del house y del Latin house. Señor Fruto Mejía, personaje impresionante. Es el más grande estandarte de la música house en nuestro país. Ahí le debemos muchos el hecho de existir esta música en Colombia. Y los Jack and Brothers que son los que coordinaron todo este engranaje para hacer posible Mi Gaita. Esto es un vinilo de apenas un tiraje bastante limitado y en un color espectacular. Aquí está, mi Gaita, las cuatro versiones principales, las más fuertes, digámoslo así, las más especiales de todo este trabajo. Porque en la versión digital hay más. Y la verdad, se la jugaron bastante bien. Es un formato que no solamente es coleccionable, sino que además de eso es supremamente atractivo. En una época en donde claramente el vinilo está regresando. Bueno, para mí nunca se fue. Pero está bien que la gente del común que lo dejó a un lado, al formato del vinilo, haya decidido volver a adquirir tornamesas y comprar esto. Mi Gaita es el resultado, no solamente de esos tres estandartes de la música, del complemento de Pepe Sicarella desde Italia, que les aportó un gran remix a esta canción, sino también de una serie de artistas que quiero mencionar. Entre ellos, la cantadora colombianísima, Sara Sofía, muy joven por cierto, a quien imprime las líricas de esta canción. No solamente las canta, sino que también ayudó a la composición de las mismas. Está también Cristian Moreno, más conocido como Grillo, en la percusión menor. Y también está Darwin Escorcia. También aquí contamos con algo no menos importante. Creo yo que esta es la cara principal, la presentación. El argumento para muchos para adquirir la copia de este vinilo es el arte. Y esta es la magia del vinilo, en su máxima expresión. Este arte, hecho magistralmente por Marcelo Castellani. También está la contribución de Miguel Espinosa en la parte del diseño y la diagramación de la carátula. Trataré de mostrárselas de algún modo, a ver si la cámara y la luz me ayudan. Los autógrafos que no podían faltar. Muchas gracias, señores, por hacerme caso y haber puesto su rúbrica en el disco. Y nada, de verdad, esto para mí es, no sé, esto es amor puro. Amor puro por la música, amor puro por hacer las cosas bien, amor puro por el formato, amor puro por la escena, amor puro por infinidad de motivos que ustedes quieran ver. La invitación es para que ustedes lo adquieran. Por favor, apoyemos esto. Esto no es fácil. Aparte de eso, el importe de este vinilo, el valor que ustedes pagarían por él es mínimo para lo que contribuyen realmente al poner a sonar esto en sus fiestas y sus cabinas. La verdad es una canción que uno tocaría siendo jaucero siempre. No, no, es la típica canción que uno apoyaría porque es de mis amigos. No, señores, no tienen nada que ver con eso. De las cuatro versiones, si me permiten hacer la opinión, a mí definitivamente la que más me gustó fue la versión original. La primera versión que está aquí que dura 5 minutos 25. Las demás versiones, por supuesto, son fantásticas. La de Pepe Citarella tiene la contribución en trompetas y eso la sube a un nivel impresionante. La trompeta estuvo Juan Camilo Vázquez y nada, por supuesto, la contribución de Nijangos es innegable en todo el trabajo y sus dos cortes también de verdad están muy buenos y están más pensados como para la pista de baile. Yo con la versión original me quedo con la pista de baile netamente jaucera, que es la de mi preferencia, mi primera opción. Así que con este trabajo con mi gaita, que es mi regalo de Navidad para mí y, por supuesto, para ustedes, quiero, ojalá sea, como les decía, el primer puntazo de nuevos capítulos de Aguje Vinilo. Hay mucha, mucha música por contar, mucho para realizar. Así que sin más preámbulo, con esta pinta triscaribeña, aunque mi color no me ayuda, aquí está mi gaita con la suma de talentos de Nijangos, DJ Fruto Mejía y los Jack and Brothers. Que suena y se ve aquí, en Aguje Vinilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!